Música Buenas noches de regreso aquí en temas del sur amigos con nuestro invitado especial y concluimos en este segmento con Alfredo Oseguera Aguayo Alfredo, fuera de cámaras platicábamos algunos temas que tienen que ver con el compromiso de la responsabilidad social implícita que tiene a quien le ha sido donado por la vida más bienes adquiridos y tú los repartes de alguna manera con la gente dando empleo, generando empresa, haciendo familia, generando buenos ciudadanos desde tu casa y también aportando la experiencia a las autoridades municipales que así te lo solicitan Participar en la política en el tiempo debe ser un imperativo porque no todos los tiempos son iguales en la política y hoy se ocupa mucho del concierto de todos para estar en un país, en un estado, en una región y en un municipio que verdaderamente esté viviendo circunstancias distintas pasando la pandemia lo que vaya a pasar son momentos para poner en experiencia estos haberes que tienes Bueno, Luis, nunca hemos dejado de participar en la política, no directamente, indirectamente lo hacemos con todos los presidentes municipales desde donde nos encontramos nosotros creo que somos parte importante en el desarrollo puesto que construimos parte de la ciudad de la mano del municipio Entonces esta participación que tenemos con todos ellos y que siempre hemos tenido excelentes relaciones no solamente en Ciudad Guzmán, en cualquier municipio que nos acercamos tratamos de mejorar el entorno de donde nosotros llegamos pero siempre de la mano de nuestras autoridades dejando claro que la parte social le corresponde hacerla al municipio sumarnos con ellos para trabajar nosotros hacemos la parte que nos corresponde nos sumamos a sus proyectos que conllevan los desarrollos que hacemos o aportamos algo más fuera de lo que es el fraccionamiento y efectivamente en varios ayuntamientos o con los presidentes municipales acabamos sentándonos a dialogar cómo mejorar las cosas entonces sí participamos Ahí está el aporte Está el aporte, no directamente en el tema de los partidos Sí, claro Mucho menos Al que esté Pero con quien esté lo hacemos en todos los sentimientos conocemos muy bien la ley de desarrollo urbano qué se puede hacer, qué no se puede hacer no metemos en problemas a ningún municipio al contrario hay ocasiones que los muchachos que llegan a obras públicas son muy jóvenes y pues tenemos que asesorarlos también orientarlos orientarlos y ya en conjunto hacer las cosas esa es la parte que no dejamos Incluso la empresa que tienen ustedes ha sido muy solidaria con la región recuerdo que en los desastres naturales ponen a disposición de la autoridad estatal o local la maquinaria y la gente que ayuda a hacer limpiezas y demás Están muy metidos en el tema social Así es, sí Siempre hemos estado dispuestos a cooperar esperemos que nunca suceda nada pero cuando ha sucedido el 100% del equipo está a disposición de en este caso de protección civil o del mismo municipio lo que se ofrece con todo gusto Platicando contigo todo esto que pues daría para muchos programas Gracias Porque sí tienes muchas cosas que nos gustaría compartir ¿Cómo ves tú la región? Tú eres de aquí nunca te has ido has viajado mucho a la región pero a pie en la selva, en los ríos, en las lagunas ha sido parte de toda la transformación que hay aquí en la región desde hace 20 años o 24 años que empezaron con el aguacate después los berries cuando se vino Desert Glory que fue el primer gran invernadero y de ahí ¡pum! el boom ¿Qué le va a hacer falta de inmediato a la región para tener estabilidad ambiental para tener en el futuro un mejor espacio ambiental, social que podamos heredar? Mira Luis hay muchas buenas intenciones si tú platicas con la gente de la universidad hay proyecto si platicas con gente tecnológica hay proyecto si platicas con los agricultores hay voluntad lo que no tenemos ya es un liderazgo verdadero en el sur de Jalisco el sur de Jalisco debe generar un líder un liderazgo sobre todo lo debe hacer el municipio de Ciudad Guzmán puesto que somos la prestadora de servicios y no solamente tiene que ser el tema económico lo que habla es un tema ecológico donde todos nos sumemos la cuenca no solo es de Ciudad Guzmán así es el clima, la zona no es solamente Ciudad Guzmán si no hay un acuerdo no solamente con berries, aguacates, invernaderos también cañeros productores, ingenio todo el mundo tenemos que participar pero cada quien anda por su lado no tenemos un liderazgo exacto donde estemos todos juntos y vayamos por un proyecto integrado todo el mundo se quiere llevar la medallita y colgársela esa no es la forma la forma correcta es que nos sumemos a un proyecto alguien tiene que asumir ese liderazgo no lo hay búscalo y vas a encontrar aisladamente a muchísima gente queriendo participar pero cada quien por su lado cada quien por su lado con comentarios acertados o erróneos pero cada quien por su lado entonces vamos tratando de buscar la manera de que esto se consolide por un fin común que es el tema ecológico que nos afecta a todos la distribución del agua el tratamiento de las aguas las pluviales me acuerdo cuando se hizo el proyecto rescate de la laguna donde presas filtrantes se iban a hacer en el valle tal vez ahorita no sean tan necesarias ahora cambió nuestra agricultura ya no se va a rastrear y arar todo el año el llano ahora está tapado de aguacates y ya corre el agua muy limpia por los arroyos ya no hay tanto arrastradero gracias a a ese tema las huertas están ya en su lugar los arroyos están llenos de pasto entonces ya el agua que baja ya no baja como antes ya no ya no escurre arena arena del potreo rastreado o arado que está lavando nuestro valle ya no entonces las presas filtrantes tal vez porque no soy técnico ni experto en esa materia tal vez eso ya no fuese tan necesario a lo mejor es otro tipo llenar una combinación en el valle de no solamente aguacates vamos a ir combinando pues el pino otro tipo de árboles en las cercas en los lugares donde no solamente el aguacate pero para esto ocupamos que alguien haga un proyecto integrado y todos nos sumemos a él sé se los comento lo sé porque cuando lo comentas con los demás agricultores todo el mundo está dispuesto a que participemos en ese tema pero ¿quién lo trae? así es no vemos quién lo trae así es y tiene que existir eso urgentemente ¿no? así es había una idea de generar un plan director o un plan maestro metropolitano en el caso de Zapotiltíc Ciudad Guzmán y Gómez ahora ojalá y ahora que se están poniendo de acuerdo el problema más grave para la metropolización de esta zona eran los límites territoriales cuando eso es lo que menos vale ¿sí? al final de cuentas el tema ambiental y el tema de cohabitación entre las tres municipalidades es muchísimo más trascendente que un metro o dos metros o un cuadrado ¿no? del territorio y ya no ya no existen esas dimensiones de criterio así es y la laguna ¿crees tú que deba desasolvarse para llegar a su cauce natural? hay muchos comentarios hay muchos comentarios y volvemos a lo mismo son comentarios de diferentes personas unas que sí tienen mucho conocimiento pero que son lo que ya se venía tratando de hacer ahora hay muchas situaciones que la laguna podrían cambiar por ejemplo estamos haciendo un libramiento donde durante 10 años se ha venido rellenando y rellenando o sea no entendemos que la laguna no quiere el relleno por ahí señores vamos a buscar el trazo por otro lado por favor porque lo va a volver a inundar ¿entiendes? ¿qué es lo que va a pasar? el movimiento natural de nuestra laguna se va a dar si se va asolvando pues la laguna se va a ir moviendo a lo mejor en mil años va a llegar a las vías hasta la vía o hasta la autopista se va asolvando pero es un movimiento natural tal vez hace mil años estaba aquí en este lugar donde estamos se fue llenando el valle y se fue moviendo el vaso se va moviendo conforme se vaya llenando probablemente acabe en el rincón del zapote y pase hasta la tienes la razón claro es un movimiento natural acuérdate las tumbas que se abrían y sacabas cuerpos inundados si entonces la laguna llegaba hasta ahí la laguna tiene todo el mundo voltea a verla pero nadie no hace nada se los he comentado en varios foros con amigos les he comentado ustedes no se han fijado por qué no hay aves acuáticas en la laguna de Ciudad Guzmán le digo pero no lo han observado pero yo voy a pescar ahí y yo si lo he visto llegan los muchachos a cortar el tule y donde ya no está bonito le meten fuego wow y queman 50 hectáreas de tule ¿saben quién los detiene? nadie porque ellos son pobres lo necesitan ellos son la gente que vive de eso pero ¿qué pasa con lo que hay ahí? ¿sabes qué hay ahí? hay nidos hay pollitos hay huevos hay aves que apenas llegaron que están anidando en esa zona y llegan los muchachos que se dedican a eso y le meten fuego tiene que haber una manera sustentable de que ellos puedan seguir extrayendo el tule sin que tengan que quemar hay que dañar la parte por eso entonces todas las aves esa fauna que ese es su hábitat pues llegas y se las destruyes y nadie dice nada incluso los mismos pescadores la penen fuego porque les estorba el tule son temas a lo que tú te referías que hay que tener presentes en una planeación con un liderazgo común claro porque la laguna no es nada más de Gómez Farías y Zapotlán y la laguna es también de Sayula es regulador es un vaso regulador de microclimas para Zapotiltí y Tuxpan o sea la mancha de beneficio es mucho más amplia de lo que se alcanza a ver si la laguna es una zona federal Luis el como la vamos a a regular poniéndonos de acuerdo todos los que de alguna manera directa o indirecta estamos con el tema de la laguna hay que ponernos de acuerdo hay que reglamentar ya está todo solamente hay que tomar la ley y aplicarla no se requiere inventar nada hay otras lagunas exitosas en otros lugares porque no la replicamos como se controla como se conserva como se cuida así es tenemos un problema todavía de nuestras plantas de tratamiento por la falta de conocimiento de muchas personas de meter el agua pluvial al drenaje ¿saben qué sucede cuando llega a una tormenta fuerte en las plantas de tratamiento? imposible de contenerla tienes que abrir se va todo crudo se va todo crudo entonces hay que regresarnos al esquema que teníamos antes para enseñar a todo mundo que el agua pluvial debe ir a la calle y que en la calle hay que poner un colector pluvial y hay que llevar el agua a su lugar tenemos todo de manera separada nosotros en la ciudad no hemos entendido que los escurrimientos naturales han existido toda la vida y ahora los hemos cambiado por calles pero este es el arroyo de los guayabos todo este valle tenía arroyo de los guayabos arroyo chuloapan y todo esto entonces el agua que llovía pues eran sus causas naturales ahora los hemos desviado a las calles ahora el arroyo de los guayabos pasa vacío que ironía pues vámoslo poniendo en su lugar vamos siendo bocas de tormenta metámoslo al arroyo de los guayabos y que vaya a dar a donde tengan que dar no a las plantas de tratamiento regresándole a la naturaleza a su territorio claro exacto su búsqueda natural simple no tiene tanto de cielo que varo mira Alfredo este el tiempo aquí es implacable se nos acabó pero yo espero que en alguna otra ocasión nos des oportunidad de platicar contigo y poder desarrollar más estas ideas que quedan que quedan truncas te agradezco muchísimo Alfredo que hayas estado con nosotros muchísimas gracias de veras fue muy grato platicar contigo siempre lo ha sido gracias Luis igualmente para mí contigo Luis gracias nosotros nos despedimos en el programa temas del sur aquí en mi sur tv con esta enorme y grata sorpresa de la invitación que le hicimos a Alfredo Segari que nos haya dicho que está aquí con nosotros muchas gracias muy buenas noches buenas noches a todos gracias a todos y gracias a todos